Tras tomarse conocimiento en la Central de Operaciones de Jefatura a través del servicio 911 de la presencia de un automóvil realizando maniobras imprudentes en la zona del Parque Rivera, poniendo en riesgo además a quienes estaban en el lugar, efectivos de seccional 11 intervinieron al coche Fiat Premio matriculado en nuestro departamento con cuatro ocupantes en su interior, evidenciando estos haber ingerido alcohol, lo que resultó positivo tras el examen de espirometría practicado al conductor, a quien además los inspectores municipales le retiraron la licencia de conducir e incautaron el vehículo. Se aplicó la amonestación por carencia de seguro obligatorio por parte de los uniformados. Luego de ello, estos no fueron privados de libertad de acuerdo a lo dispuesto. Nuevo caso de violencia doméstica. Tras tomarse intervención en seccional 15 ante un problema familiar suscitado entre un hombre y una mujer, donde precisamente ésta denunciara a la persona con quien se encuentra separada, pero vive bajo el mismo techo y posee un hijo en común de agresión y amenazas a ambos. Las actuaciones fueron derivadas a la unidad especializada en violencia doméstica por razones de competencia. Una vez allí y en el devenir de las indagatorias, la magistrada actuante dispuso la permanencia del denunciado como detenido, quien además evidenció presencia de alcohol en sangre luego del examen de espirometría practicado, y su conducción en la mañana de hoy a la sede judicial, audiencia a la que debió comparecer la denunciante como así también el hijo de estos.